Senadora Silvia Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Pedro, un placer. El objetivo de esta entrevista es que usted declaró en el juicio que se le está llevando a cabo en la justicia de la provincia, Miguel Ángel Brito, ex titular de la DAO. Usted ha presentado las pruebas que en realidad alimentaron a este juicio, pero él partió de una hipótesis, que todo eso lo hizo usted en conjura con el ex gobernador José Alpeorovic. O sea, realmente la hipótesis de Brito nos rompió con todos los análisis que teníamos. Bueno, es risible, porque la verdad que alguien me ponga en esa categoría es risible. Primero lo que tira por tierra el tema de que esto es político, partidario, o una cosa así, es el tema de que haya llegado a esta instancia. Un juicio que llegó hasta un juicio oral es porque realmente la cantidad de pruebas que se han ido acreditando amerita esta situación. Creo que en la DAO, todo el libro de auditoría que estudié alguna vez en mi vida, está todo lo que vos podés encontrar de simulación, ahí está. Entonces, desde empresas que tienen un dueño pero que figura otro, empresas que no existen, empresas que se inventaron para hacer el cotejo de precios, porque él tenía solo la obligación hasta 150 mil pesos del año 2010, hacer un cotejo de precios simple de tres proveedores y hacer la adjudicación directa, así es como fueron inventando empresas. Después, el tema de utilizar el Estado como si fuera propio, algo que el alperovicismo lo ha hecho hasta el cansancio, Pedro. Y bueno, acá hemos visto la DAO haciendo casas particulares, haciendo arreglos en casas particulares del gobernador, del vicegobernador de ese momento, cuando cientos de tucumanos no tienen dónde vivir. ¿Verdad que el tema DAO es lo que muestra cómo se trabajaba y una de las tantas patas de la matriz de corrupción al perovicismo? Sí, esto es importante explicarle a la gente porque escuchan esto de matriz de corrupción y es como una frase, la matriz es el molde. Había un molde que se siguió en todo el país. A ver, cuando uno ve quién es Báez, desde dónde surgió y cómo se hizo, uno lo replica en todo el país. Porque lo que dice usted, las pruebas que presenta, él reconoció que contrató empresas de parientes. Así es. Y empresas de amigos. Lo que habría que ver es cuándo se constituyeron esas empresas. Muchas de ellas tenían un mes de constitución. Otras que no tenían, a ver, que se habían constituido con una finalidad y terminaron haciendo otra. Uno cuando va a la FIP dice, señor, ¿qué va a hacer usted? Voy a prestar servicio de publicidad. Y después de pronto aparezco haciendo canales de desagüe. Eso es una cosa insostenible, ¿no? Así es. Yo he recorrido la mayor parte de las empresas, porque nosotros las listamos en su momento. Eran 66 empresas a las que se les había adjudicado más de 40 millones de pesos de aquel momento por este tipo de adjudicación directa. Nosotros fuimos a visitarla por lo menos a las 10 o 15 primeras empresas que eran las que se llevaban la mayor parte de la torta. La verdad que todas eran casas de familia. Una eran unas verdaderas taperas, eran unas viviendas de una precariedad absoluta y ahí se suponía que vivían empresarios que facturaban millones de pesos. Él en su momento dijo que no tenía por qué ir a ver la dirección de cada una de las empresas. Vamos, por supuesto que él tiene que ver, porque esto ha sido pergeñado desde él y todos sus jefes. Porque muchas de las empresas respondían directamente a los jefes de área que él tenía. Además hay que aclararle algo, el que está en el Estado sabe bien quiénes son las empresas proveedoras y de qué servicio. Pero a ver, es una hoja cuadriculada con nombre, apellido y documento. Así es, aparte ha sido como demasiado grosero. Bueno, este canal conversó con una persona que vende choripanes en eventos públicos, que le figuraba como proveedor de la DAO. Nosotros llegamos hasta la casa de este señor y la verdad que después llegamos a comprobar también por cheques rechazados que nos habían dado de otra empresa, que el lugar en donde vivía este señor por lo visto era de un tal señor Figueroa, hermano de una de las jefas de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, que también eran los mismos dueños del lugar donde funcionaba la empresa evangélica. Entonces, la verdad que la cantidad de millones que por la DAO se han desviado y han ido al bolsillo de unos cuantos, la cantidad de cosas que se han hecho en contra de la ley han sido inmensas. Pero esto es como yo te decía, es dentro de la matriz porque del mismo modo se utilizó el Instituto Provincial de la Vivienda para hacer lo mismo, se utilizó en su momento, te acordás, el ente de infraestructura y así son una serie de entes que se tenían que dedicar a la obra pública que la verdad que se lo han utilizado no para hacer las obras públicas que Tucumán necesitaba, sino para llenarse el bolsillo de unos cuantos. Dos aspectos de este juicio. Primero, usted lo tuvo que impulsar mucho y tuvo que varias veces salir a decirle a la justicia, este caso está parado. Segundo, estuvimos a punto de que prescriba. Así es. Mirá, Pedro, pasó por las manos de tres fiscales. La verdad que los fiscales que instruyeron la causa han sido lamentables, así, con todas las letras, lamentables. No han hecho ni siquiera una inspección ocular a los lugares que les estábamos marcando y que la prensa estaba mostrando y haciendo la prensa el trabajo que debían haber hecho los fiscales. No hizo un allanamiento, no se tomó a salvo las cosas cuando le decíamos que iban a prender fuego en la DAO y al día siguiente lo hicieron, cuando le decíamos que iban a robar las computadoras y al día siguiente lo hicieron. Era porque los propios empleados de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo nos informaban, nos tiraban papeles por debajo de la puerta de mi casa. Más de 100 personas se han acercado temblando a mi oficina o a mi domicilio particular a decirme las cosas que pasaban. Que son los que saben realmente cómo se hicieron las cosas. Así es, pero bueno, la fiscal Reynoso Cuello primero, diría la principal responsable que esta causa esté mal instruida. Después el fiscal Suaz Navar, que es el tercero, porque hay uno en el medio que la tiene 24 horas la causa, y Suaz Navar dijo que él era amigo personal de Brito y que se excusaba por esto. Bueno, el juez lo obligó a tomar la causa porque en un caso en el que era en defensa de Brito, él no había dicho que era amigo, entonces instruyeron así la causa. La causa de verdad... O sea, usted lo que está diciendo, a ver, no nos hagamos muchas ilusiones que la causa llega débil, están los elementos, pero bueno... Yo me hago ilusiones porque confío en el tribunal, las juezas que están ahí sentadas son realmente irreprochables, no tengo nada que decir en la historia de ellas, de ninguna de las tres, pero sin ninguna duda soy absolutamente consciente del desastre que hicieron los fiscales de Tucumán. Hay un tema que no es menor. Dentro de las defensas que hace Ahumada, el abogado y el mismo Brito dicen yo soy un chivo expiatorio. A ver, allí hay una jueza de confesión judía y que esto le tiene que llamar la atención. Lo del chivo expiatorio es una festividad más importante en el calendario de los hebreos. En Israel se festejaba el día de la expiación, en donde se hacía un santuario móvil y ahí se sacrificaba una cabra macho joven para espiar, limpiar las culpas. Decían, tenemos culpa, lo hacemos de esta manera. Mira, esta imagen usó Brito, la Ahumada. Dijo, en definitiva, necesitan sacrificarme a mí. Y dice quién es, entre ellos el ex gobernador, para limpiar sus culpas. ¿Qué le está diciendo? Acá hubo culpas, acá hubo pecados, acá hubo cosas mal hechas, pero me sacrifican a mí. No es un tema menor en el sentido de la interpretación que debe darle el tribunal a lo que se está diciendo en ese lugar. Sin duda no es menor y lo que está mostrándonos Brito es algo que también lo hemos venido nosotros marcando, que acá hubo un gran responsable y un gran jefe que estaba por detrás y por arriba de esto, que era el propio gobernador Alperovich, que era el que daba muchas de las instrucciones y en el juicio, en lo escrito, muchos de los que han ido atestiguando y demás van diciéndolo. Para lo cual es importante este juicio porque es el primero, puede ser, no el único, pero que se mete con un tema sensible que es lo que vio la sociedad. Niveles de enriquecimiento que realmente excedieron todo lo que uno podía imaginarse. Lo de la DAO ha sido absolutamente escandaloso, Pedro. Entonces no han podido tapar el sol con la mano, pero esto es una de las tantas cosas que han pasado y es una prueba. Lo que sí es importante es que el poder de Tucumán está hoy en el banquillo, en la DAO, en Paulina, en el juicio de Cunita y todo esto, el propio poder de Tucumán está sentado en el banquillo de los acusados respondiendo. Sí, habría que ver cómo va a reaccionar este tribunal respecto al Perovi. Respecto al juicio de Paulina Levos, va a dar respuesta por escrito. Si necesitan ampliarlo, podrían citar. Pero aquí Brito hace mención directa al Perovi, ¿no? Así es, yo creo que ahora se lo está juzgando a Brito, pero yo creo que de acá da para que abran otros juicios a otros personajes de la propia Dirección de Arquitectura y Urbanismo y también más arriba de estos señores que al mejor estilo del Rey han creído que el Estado eran ellos mismos y que por lo tanto podían hacer uso y abuso de las cosas que son de los tucumanos, no entendiendo que quien lleva la máxima función de una provincia es sencillo administrador de lo que no le corresponde y que por lo tanto no puede usarlo a gusto y piacere, ¿no? Ahora, usted ha dicho muy bien el comportamiento de los fiscales. En realidad, la sociedad de Tucumán la padece a la justicia, no la puede disfrutar como un poder que cobije los derechos, que repare a la sociedad de los daños que le producen, ¿no? Entonces, que usted tenga confianza en el tribunal y que lo diga públicamente me parece que es significativo. Así como a todas luces y en cada lugar que me preguntan, le digo que con el Ministro Público Fiscal que nosotros tenemos, con el señor Jiménez, acá realmente corre serios riesgos la justicia en Tucumán, en toda la instrucción, así también quiero ser honesta y decir que las juezas que están hoy llevando a cabo la causa, la verdad que no tengo nada que reprocharles, ¿no? Bueno, y usted dice que pruebas hay. Las pruebas sobran. Se entregaron. Nosotros hemos entregado todo, he acudido personalmente por una hora, he prestado testimonio, he dicho las cosas que lo he dicho en la prensa, yo las firmo porque tengo pruebas y voy a la justicia y llego a esta última instancia, porque lo único que me mueve es que realmente los fondos que son de los tucumanos vayan para las casas que nos faltan, para las cloacas que están explotadas, para eso que necesita cada uno de los que nos está viendo hoy, Pedro. Bien. Para terminar, también concurrió a la justicia, la justicia ha hecho denuncias y ha puesto pruebas, ¿no? Así es. En otras causas. Así es. Ahora, a veces... A usted la tienen a veces como denunciadora serial. Mirá. ¿Cómo explica usted el hecho de que haya ido tantas veces a la justicia? Primero, aunque te parezca increíble, no son tantas. Sí, son causas en las que tienen muchas ampliaciones. Nosotros a la justicia provincial han sido cuatro causas emblemáticas y grandes y otras cuatro en la justicia federal. Y acá lo que pasa es que hay corruptos seriales, hay gente que no quiere transparencia, hay gobiernos en los que están empeñados en hacer las cosas mal para sacar por la alcantarilla de la corrupción los fondos que son de los tucumanos. Y mientras eso pase, les guste o me pongan el mote que me pongan, voy a defender los fondos que son de los tucumanos porque la verdad que acá hay un 30% de personas que no come todos los días, Pedro. Entonces, ¿cómo voy a mirar yo para el costado mientras veo que hay personajes que hacen lo que no deben? Y además la ley a mí no me deja opción porque me dice claramente que yo tengo la obligación cuando conozco algo que puede ser un delito de ir y denunciarlo. No tengo opción. Entonces, los que miran hacia el costado incumplen lo que la ley pone en las espaldas de cada uno de los que ocupamos una función pública. Bueno, una aclaración, todos los ciudadanos tenemos esta obligación, ¿no es cierto? Y la tendríamos que ejercer. No podemos callar un delito, pero fundamentalmente ustedes que son representantes. Exactamente. Senadora, muchas gracias. Gracias a vos, Pedro.